Hola, muy buenas estimados viradictos. Gracias por sintonizar de nuevo este canal. En el vídeo de hoy vamos a enseñaros, vamos a hacer una continuación del primer vídeo en el que os enseñaba el anime que tenía en formato VHS después de haber recibido una remesa de un coleccionista de este formato en el que, bueno, teníamos un poquitillo de todo. Teníamos de Selecta, de Manga Films, incluso de otras distribuidoras menores. Así que nos quedamos por la cicatriz de la sirena, si no recuerdo mal, y vamos a seguir viendo a ver qué cintas son las que componían esta colección. La primera que sale es la de Kimahure Orange Road, ¿vale? Amor bajo cero, aventura en Hawái. Estas son unas ovas, si no recuerdo mal, que salieron tanto en Telecinco como en formato DVD en la edición de Yonu Media y que son como independientes a lo que es la conclusión, las películas finales de esta serie. ¿Quién no conoce Kimahure Orange Road, Madoka y Yoni, la serie de Yoni y sus amigos de Telecinco? Pues bien, esta contiene dos ovas, una media de 40 minutos, o sea, son dos ovas pequeñitos, como si fueran episodios de televisión especiales y fueron editados por Manga Films hace ya bastantes años, pero bueno, es una serie que supongo que muchos conocerán, ¿vale? Es una serie romántica, muy retro, pero bueno, tiene su encanto. Después también Manga Films, en su sello de anime, sacó una serie de ovas de una serie conocida como Yoko de Devil Hunter, ¿vale? En total salieron 4 o 5 episodios de Mamono Hunter Yoko, que es el título original de esta serie de ovas. Decir que este anime solo se pudo ver en formato VHS o a través del canal autonómico catalán. No recuerdo si era el canal 33 o era TV3, en el canal Manga, si no recuerdo mal, ¿vale? Yo no vivía aquella época, por lo tanto hablo un poco de memoria, de lo que me han ido contando otros aficionados. Y bueno, ¿qué decir? Decir de Mamono Hunter Yoko que no se llegó a editar al completo, me parece que hay un sexto ova que lamentablemente permanece inédito, ¿vale? Lo editó Manga Films y es, pues bueno, de dos chicas mágicas, por decirlo de alguna manera, que se enfrentan a demonios, ¿vale? Es un anime muy oscuro, con ciertas dosis de erotismo, al menos en los primeros ovas, pero no podemos decir que sea gente ahí, ¿vale? Simplemente un par de escenas que tiene y unas secuencias. Y poco más. Después también se editó las diversas películas y ovas de Ramma Medio. Ramma Medio se editó durante diferentes fases dentro de la vida de Manga Films y bueno, pues bueno, salieron, por ejemplo, Akane y sus hermanas, las dos partes completas, como podéis ver, en este caso, bueno, las de la mayoría, aparecen con el sello de Bid Video, ¿vale? Bid Video era lo que ahora se conoce como Bid Media, ¿vale? Era la que tenía los derechos de las ovas y las películas de Ramma. La diferencia era en que, pues, en las portadas, no sé si os suenan, se especifica los que son ovas, ¿vale? Y se especifica también los que son las películas. Juraría que, ahora mismo no lo recuerdo, por favor, decídmelo vosotros o confirmármelo en los comentarios. Yonu Media llegó a editar algo de las ovas de Ramma Medio. Es que ahora mismo no lo recuerdo. Tenemos las ovas de Buscando a Champú Desesperadamente, con el episodio de Navidad, ¿vale? Como agua para Ramma, y las películas Gran Golpe en Nekonron China, Ni Haon Mi Concubina, y la ova de Akane y sus hermanas, con el doblaje de la serie de televisión, ¿vale? No sé si estos títulos tuvieron mucho éxito en su época, en ventas, pero no me extrañaría porque coincidía una época en la que Ramma Medio era una serie que estaba en televisión, incluso estaba en la cadena autonómica catalana, también estaba en Antena 3, con varias reposiciones, aunque eso sí, censuradas, ¿vale? Después de Ramma Medio, tenemos la serie de televisión de Street Fighter V, en una época en la que se editaba en VHS, incluso también se emitía por televisión, series que tenían que ver con videojuegos. Teníamos Virtual Fighter, Street Fighter 2 V, Teníamos también videojuegos como Fatal Fury, Samurai Shodown, ¿vale? O sea, una serie de títulos que se editaron en VHS casi todos. En este caso, la serie de Street Fighter 2 V está dividida por datas, a ver si lo vemos, Data 3, Data 2, etc., y suponía, pues, los diferentes volúmenes. En total se editaron, si no recuerdo mal, seis volúmenes de Street Fighter V, que son estos tres que veis, más estos tres, ¿vale? En la que el sexto volumen tiene hasta el episodio 18, por lo tanto, son tres episodios los que se ponía en cada cinta, en cada VHS. La duración aproximada era de 66 minutos, es decir, unos 22 minutos por episodio, que es lo que suele durar, por lo tanto, supongo que no estará censurado. Decir que esta serie se editó inconclusa, pero se emitió al completo en el canal Buzz y en la autonómica catalana, al menos que yo tenga constancia. Paralelamente a esta serie de televisión también se editó la película, la cual seguro que muchos ya conocéis, Street Fighter Movie, la película de animación, ¿vale? Esta película se editó por Manga Films, en su sello Manga Films, en su sello Manga Films, exacto, en el sello Manga, y actualmente sigue vigente gracias a Selecta Vision, que la editó en DVD y en diferentes ediciones. Además, se emitió con bastante éxito, no solo en el canal Buzz, sino en otros canales, como los autonómicos catalán, por ejemplo, y juraría que en algún palco de vía digital, ¿vale? O en palco, o en vídeo bajo demanda, o algo así. Manga Films la editó sin censura, con una duración aproximada de 98 minutos, ¿vale? Y es una película, pues, que tampoco os puedo decir exactamente de qué año, habría que ir a Google para asegurarse. Y, bueno, poco puedo decir acerca de esto. El doblaje es diferente al de la serie de televisión, ¿vale? Y, bueno, pero es una película que para la época estaba bastante bien desarrollada, estaba bastante bien dibujada, aunque el argumento era un poco precipitado, ya que estos animes basados en videojuegos normalmente suelen tener un argumento muy desarrollado, muy profundo. Y en este, pues, prácticamente el atractivo que tiene esta película es ver a los diferentes personajes animados dentro de una historia un poco así cogida por los pelos. Y, por supuesto, para ver la escena de la ducha de Chun-Li. Y ahora, por falta de espacio, tengo el resto de volúmenes un poco así mezclados, ¿vale? Juraría que ya os enseñé en un vídeo anterior Tenshimuyo, así que esto nos lo saltaremos. Si no, bueno, ya lo veremos en un vídeo posterior. Así que, bueno, en principio esto me lo voy a quitar de en medio, ¿vale? Y vamos a ver la serie de El Hazard. El Hazard fue una serie de OVA, si no recuerdo mal, editadas por Pioneer, cuando tenía su propio sello aquí en España, a través de Manga Films, ¿vale? En este caso se editaron El Hazard al completo y Regreso al Hazard. Tres volúmenes que incluyen siete OVA, junto con dos volúmenes de la segunda temporada, por decirlo de alguna manera, que incluyen cuatro OVA, ¿vale? Esta serie está al completo, al menos en su época. Bueno, la duración aproximada son de cien minutos, así que echémosle una media hora, más o menos. A mí, la verdad es que no es que me acabara de convencer esta serie, cuando la vi en su día. Los diseños de personajes se parecen mucho a otros traídos por estas distribuidoras, tipo Tenchimuyo, por ejemplo, tipo Dual, una historia paralela. Son diseños muy parecidos. No sé si el estudio de animación es el mismo o viene del mismo diseñador de personajes, eso ya no lo sé. La verdad es que tanta información yo ya no la retengo. Proyecto Ako. Proyecto Ako es uno de mis títulos favoritos, precisamente por ser una de las primeras cintas en un VHS de anime que adquirí en su día junto con las películas de Dragon Ball. ¿Y por qué me gustó? Me gustó porque a pesar de haber venido en una versión, de haber llegado a una versión americanizada con las canciones en inglés y sin censura, eso sí, narraba la historia de una protagonista de una chica pelirroja con una superfuerza que resulta que no era la protagonista principal y eso es algo que a mí me chocaba mucho. Además, había unas secuencias bastante chulas con bastante acción en la que salía en lo que es el videoclip promocional de Manga Films y seguramente lo habréis visto. aparte hay muchas escenas en SD, mucho romanticismo hay nada pero hay mucha comedia aparte de la acción y conjuga elementos que a mí me gustaron mucho. Por aquella época tened en cuenta que el SD, el deforme, el super deforme era un estilo de dibujo en el anime que llamaba bastante la atención porque era bastante poco habitual verlo y era bastante exótico. La serie de Ovas se editaron y de películas se editaron en cuatro volúmenes ¿vale? El principal es Proyecto Aco con una duración de 90 minutos ¿vale? Después tenemos Proyecto Aco 2 Proyecto Aco 2 que incluye pues son 45 minutos yo diría que es una OVA Después tenemos Proyecto Aco 3 La Rapsodia de Cenicienta que también es una OVA y tiene una duración de una hora ¿vale? Y por último la cuarta OVA que es lo que es el final de la serie ¿vale? En este caso tiene una duración de 45 minutos Después también se editó 3x3 Ojos 3x3 Ojos primera parte fue uno de los primeros títulos bueno, fue un título bastante cercano a lo que fue el estreno de Manga Films junto con Unosoku Doji y Akira por ejemplo etcétera y se caracterizaba porque era algo muy exótico era muy muy chino muy trataba mucho la mitología china de monstruos de seres sobrenaturales con bastante dosis de dramatismo y sangre todo hay que decirlo ¿vale? Entonces se editó la primera parte pero después la segunda a la cuarta parte la segunda parte se editó poco después de la primera ¿de acuerdo? y estas dos partes tienen una duración aproximada de una hora pero es que posteriormente después de esta segunda parte pasó bastante hasta que se editó la tercera y la cuarta se editó se editó hasta la cuarta parte pero desafortunadamente faltaron ovas para acabar la serie lo cual gracias a Yonu Media llegaron a editar en formato DVD y en formato pack con un doblaje diferente así que bueno yo agradezco que haya sido Manga Films la que se estrenara con este anime y también agradezco a Yonu Media que hubiera sido capaz aunque fuera en su última fase de vida de editar estas ovas al completo bueno Ranma no fue la única serie la única licencia de Rumiko Takahashi que editó Manga Films sino que también tuvimos las diferentes películas y las diferentes ovas de El Mundo de Rumiko ¿vale? esta vez El Mundo de Rumiko pues se inició con creo que era Viaje por el Fuego si no recuerdo mal a ver sí Viaje por el Fuego una historia romántica que tiene que ver con viajes en el tiempo también y ambientada en la época clásica japonesa la verdad bastante chula con bastante una banda sonora muy buena a mí me gustó mucho después tuvimos la Diana Rizueña ¿vale? de esta no recuerdo mucho sé que era más tenebrosa era más oscura y la verdad tendría que volver a verla porque no sabría deciros ahora mismo de qué va el bosque de la sirena aquí ya empezamos con el tema de las sirenas que tanto le gusta a Rumiko Takahashi afortunadamente pudimos ver la cicatriz de la sirena editada por Mermaid Scard editada por SelectaVision en VHS y después la serie de televisión de la cicatriz de la sirena editada en DVD por Yonu Media pero estos fueron por decirlo de alguna manera sus primeros inicios o los primeros inicios aquí en España de contacto con lo que era la historia de las sirenas de Rumiko ¿vale? esta ova de 50 minutos es bastante oscura bastante sangrienta como fue todo todo este tema mitológico de Rumiko que pues empezó a convertirse a transformarse en algo más cómico a partir de Inuyasha más o menos ¿vale? y después Maris la chica maravillosa esta es una historia completamente diferente es más fantástica es más de ciencia ficción que las otras que son más mitológicas pero bueno también tiene su encanto ¿vale? con una duración aproximada de 48 o 50 minutos ¿vale? aparece un personaje que es Maris que a mí me recuerda mucho no sé si es el mismo personaje pero a mí me recuerda mucho a un personaje que sale en Lamu en la serie de televisión yo diría que es la misma pero no lo podría asegurar ahora mismo ya que hace mucho tiempo que no vi Lamu ¿vale? Van Gaffin siguió con series de televisión con series de Ovas y películas pero una serie de televisión una serie de Ovas que se emitió en televisión hace mucho mucho tiempo en Canal Plus tuvimos la suerte de poderla ver entera también editada en UMHS y esta es Record of the Lotus War ¿vale? Record of the Lotus War una serie fantástica de pues seis volúmenes en VHS ¿vale? que después tuvo posteriores series de animación spin-off etcétera que la verdad fueron muy llamativas a la hora del estreno en Canal Plus porque no se emitieron todas seguidas todos los episodios sino que se emitían juraría que era semanalmente pero tenía una calidad gráfica una calidad argumental también sobresaliente para la época pensad que en esa época todo el anime que emitían Antenal 3 y Tele 5 salvo casos excepcionales eran fantásticos de ciencia ficción pocos trataban con tanta crudeza lo que es la guerra y la guerra en este mundo fantástico es algo muy presente lo cual dentro de lo que es lo dramático lo sangriento en esta historia la verdad es que es bastante creíble todo lo que pasa ¿vale? partiendo del hecho de que es una historia fantástica en un mundo fantástico es curioso porque Recordos de Logos War también se editó en edición coleccionista en volumen y en edición sencilla por John Humedia en formato DVD pero es curioso porque siendo un título clásico actualmente sería un título clásico y teniendo en cuenta que si la televisión por ejemplo está rescatando títulos clásicos me extraña no verla entre las más solicitadas dentro de lo que es el cuando pues hay cuando la gente comenta licencias clásicas a adquirir para que Selecta Vision las piense he visto un montón de veces Marmala de Boy he visto un montón de veces Carl Captor Sakura serie clásica Bobo Bo también he escuchado muchas veces Recordos de Logos War no recuerdo que nadie la haya pedido nunca y es una serie que tiene una calidad bastante buena así que espero que pues bueno que que se acabe licenciando y nada lo dicho si puede ser una edición en Blu-ray remasterizada pues fantástico Macross como no Macross Robotech es una serie que se emitió en Telecinco la pudimos ver en DVD en formato pack en formato de DVD Slim también pero originariamente aunque no fue la serie de televisión sí que pudimos ver las películas y las Ovas de diferentes sagas de Macross editadas por MangaFills y en los primeros en los años de vida de SelectaVision en este caso pues mira tenemos Macross 2 episodios en 3 volúmenes de Subhs 5 o 6 episodios ¿vale? de las Ovas en las que MangaFilm bajo el sello de Anime lo editó lo editó la duración media de estas cintas son de aproximadamente 55 minutos ¿vale? no recuerdo que tuvieran censura yo juraría que no tenían censura pero también es una serie de Ovas con una calidad gráfica especialmente destacable como curiosidad decir que estas series esta serie de Ovas aparte del sello de Anime ¿vale? de MangaFilms también hay un sello que se llama Kiseki Films Kiseki Films tengo que investigar porque tuvo que ver mucho con la edición de este título pero no sé si fue una empresa intermediaria o fue una delegación por decirlo de alguna manera un colaborador de MangaFilms que a través de ellos se editaba igual que por ejemplo con Pioneer etc así que no lo sé sería interesante investigar acerca de ese tema Babelgan perdón Babelgan Crisis Babelgan Crisis serie de Ovas también si no recuerdo mal ya sé que digo muchas veces que si no recuerdo mal pero es que es cierto que volver tan atrás en el tiempo esto pues puede tener a lo mejor 30 años de antigüedad estas estas series cuando se emitieron cuando se editaron etc y es difícil ya pensar y recordar ciertas cosas vale en este caso la editó MangaFilms también en dos volúmenes va a haber Gran Crisis vale volumen o sea volumen 1 y volumen 2 y 3 de acuerdo que incluían pues 60 minutos yo entiendo que eran dos Ovas aquí y una Ova aquí si 60 minutos puede ser sí vale bajo el sello de anime de MangaFilms poco decía acerca de Bubble Gun Crisis salvo que después también se editó Final Bubble Gun Crisis Final Bubble Gun Crisis en tres volúmen VHS vale editados también por MangaFilms que bueno pues tienen una duración media de 50 minutos bueno no de 90 minutos no me acordaba yo que esto duraba tanto 90 minutos vale una historia de ciencia ficción donde hay pues una especie de androides de monstruos de robots y todo hay que decirlo hay algunos robots algunos mechas que salen en esta serie de películas o de Ovas que me recordaron mucho a una película de anime que yo alquilaba mucho en videoclub que se llamaba Ciberpolis me parece me parece que era Ciberpolicía Ciberpolis y es una serie de la que salía es una película en la que salían tres mechas que eran policías y me gustaban mucho y hay algunos robots de esta de esta licencia que me recordaban mucho a este título por cierto esa película no se llegó a licenciar jamás ni manga films ni nadie si que se editó si se llegó a editar en VHS y en formato beta en videoclubs pero ahí se quedó que yo sepa no salió a la venta nunca lo cual es una lástima porque tenía mucho interés en poder revivir esa serie RGBDA The Clam otro título editado por manga films en su sello manga una historia la verdad que se llegó a editar en manga también aquí en España de forma inconclusa y tiene que ver mucho con poderes sobrenaturales una fantasía de una época antigua de tipo fantasía heroica la verdad es que es bastante sangrienta es de clan es anterior a X de clan por ejemplo y del anime de la serie de televisión y la verdad es que a mí me gustó mucho en su día aunque me resultaba extraño porque había cosas que no entendía de esta de esta ova y es que parece ser que era una especie de historia que no se parecía tanto a lo que es la versión de manga poca decía acerca de RGB salvo que bueno era interesante en su día pero la verdad es que ahora no tengo mucho interés por seguir viéndola la heroica leyenda de Aris Lang editada por manga films también ya sabemos que ahora mismo John Media o Jogo Entertainment tiene la licencia de la nueva serie de la de Ars Lang de la historia de Ars Lang es una serie nueva pero esta esta fue la precursora de esa serie la verdad es que la histórica la heroica leyenda de Ars Lang es una serie que está bastante bien llevada a mi parecer tiene un diseño de personajes muy chulo a pesar de ser muy clásico vale y se editó pues yo diría que al completo en tres partes en un formato VHS como ya digo fue en manga films vale la duración aproximada de estas películas de estas ovas eran de 60 minutos poco puedo decir como no he visto la serie nueva no sé hasta qué punto es fiel a esta historia o no parte de 3x3 ojos y de Urusoku Hidoji otro de los títulos que promocionaba el estreno de manga films en sus primeros trailers fue Dometh Megalopolis vale Dometh Megalopolis una historia super oscura de terror con mucha sangre en ciertas escenas bastante bien dibujadas con bastante dinamismo pero que a mí no me acababa de convencer no me acabó de gustar nunca la vi bastante oscura para lo que es mi propio mi gusto vale entonces la verdad es que tengo poco que decir acerca de esta de esta serie de Ovas se estrenó la primera la primera cinta vale de hecho aquí reza como la referencia número 5 y ya después hasta la referencia 27 no salió el segundo y el tercer volumen vale 4 volúmenes pues me falta 1 ahora que lo digo me lo tendré que apuntar porque me falta el volumen número 2 son 4 volúmenes y el acto cuarto parece que acaba con la historia se llama el último desafío cuarto y último acto de Dometh Megalopolis como os digo no puedo deciros gran cosa acerca de este título ya que no me llamaba mucho la atención y realmente me ha venido en el pack pero no es un título que yo hubiera elegido para comprar de segunda mano clásicos y más clásicos Saint Seiya Saint Seiya Los Caballeros del Zodíaco vale es cierto que no se editó la serie de televisión en VHS pero sí que llegaron a editarse las diferentes películas que también tenemos gracias a Selecta Visión en formato DVD en formato Blu-ray de acuerdo en este caso se editó La Leyenda de los Santos Escarlatas fue la primera película vale que se editó y posteriormente La Batalla de los Dioses La Leyenda de la Manzana de Oro o El Guerrero de Armagedón vale en esta época todavía no se habían producido ni Saint Seiya Aves ni toda esa parafernalia de licencias y de franquicias ajenas a la serie de televisión sé que también se editaron se emitieron perdón en Telecinco y ahora me queda la duda si también se emitió en el canal Muz puede ser que algunas sí que se emitieron en el canal Muz pero no lo podría asegurar Tokyo Babylon Tokyo Babylon otra historia de terror ambientada en un Japón donde conviven o donde está muy presente todo lo que es el folclore japonés de monstruos de mitología etcétera al contrario que 3x3 ojos que está más ambientado en la China este está más orientado en Japón vale y se editaron dos cintas primera parte y segunda parte en formato VHS algunos personajes de Tokyo Babylon al igual que de R.G. Veda o de otras series han compartido protagonismo en otras series de Clamp porque Tokyo Babylon también es de Clamp como por ejemplo en X de Clamp sale uno de los personajes de Tokyo Babylon tanto en la película como en la serie de televisión y posteriormente juraría que también sale en alguna ova o de Tsubasa o de no en Kaskato Sakura no pero de Tsubasa creo que sale algo también decir que fueron editadas por Manga Films y que cada una tenía una duración de 60 minutos vale hay otro de mis títulos favoritos de Manga Films vale os enseñaré cuáles afortunadamente también tuvimos la suerte de que John Humedia la editaron en formato pack en DVD y es las ovas de Oh My God Oh My God fue una serie que a mí me gustó mucho porque la primera película que fue si fue esta si no recuerdo mal no sé fue esta la primera película a mí me impactó mucho porque tiene una carga dramática especial los personajes saben transmitir bastante bien los sentimientos y ese aspecto cómico que tiene Oh My God se ve eclipsado por ciertamente estas situaciones románticas vale un amor desmedido es cierto que el resto de Ovas el episodio 3 y el episodio 4 de Oh My God o el Ova especial para mí no tiene tanta fuerza como el origen vale que tenemos que decir de Oh My God que fue editada por Manga Films en el sello anime que tenía una duración media pues de 60 minutos según el número de episodios que tuviera cada cinta que esta última cinta solo tenía un episodio vale como podéis ver incluso aquí teníamos casos en los que cintas UHS tenían un solo episodio a veces eran de 40 minutos la duración del episodio pero otras veces eran de 20 y esto no es algo que sea reciente sino que como ya podéis ver pasaba antes aparte de Oh My God aquí en España tuvimos la suerte de ver el spin-off basado en las minigodes en las minidiosas no pudimos ver la serie de televisión pero sí que pudimos ver la de minidiosas dobladas al castellano si no recuerdo mal por el canal Locomotion y después la serie de Ovas las pudimos ver en el canal Mood las pudimos ver en el TV3 también en el canal autónomico catalán dentro del programa Manga y la verdad es que tuvieron bastante difusión fue una franquicia muy conocida en su época ahora mismo ha pasado a formar parte de el anime clásico que podría editarse aunque ya se haya editado por Yonu Media podría editarse en el futuro y esperemos que así sea Coalice Selecta principalmente si podéis haceros con estas Ovas no sé si serán rentables o no en esta época eso es cuestión vuestra de vuestra profesionalidad el valorar si puede tener éxito este título pero bueno si puede ser si puede ser haber oportunidades de licenciarla ojalá se licencié el Hakenden el Hakenden en 5 volúmenes que incluyen 13 Ovas cada cada volumen pues tiene una media de 3 episodios con una duración de aproximadamente de 90 minutos y en este caso nos encontramos con una historia ambientada en el Japón feudal que a mí me recuerda bastante o me recordaba bastante cuando echaron Basilisk en el canal porque también es algo bastante realista que huye de los típicos convencionalismos de que si el ninja tipo Naruto etcétera es algo bastante más serio y bien desarrollado bien argumentado que para la época en la que se editó la verdad es que fue bastante bastante ¿cómo decirlo? ninguneada porque no generó un éxito que podía haber generado si se hubiera editado si hubiera emitido por televisión por ejemplo es una pena creo que el Hakenden se llegó a emitir en TV3 en el canal autonómico catalán pero no me consta que se haya editido ni en Buz ni en ningún otro canal local ni autonómico espero que si tenéis oportunidad le deis de encontrarla por ahí en internet o de la forma que sea tengáis la oportunidad de disfrutar de este título que a mí la verdad es que me gustó mucho también bueno con esto ya está en este vídeo han sido casi media hora en la que he hablado un poquitillo ha sido todo un poquito acelerado no he explicado mucho acerca de cada título pero bueno tampoco mi idea era tirarme aquí dos horas hablando de unos y cada uno porque cada uno de los títulos tiene sus propias características de algunas me acuerdo de otras no me acuerdo así que sinceramente creo que espero que hayáis disfrutado viendo la variedad con la que se editaron estos animes en VHS hace años en una época dorada en la que no sabíamos que disfrutábamos de esta época dorada y que a posteriori la echamos en falta y bueno eso no quiere decir que no tengamos no estemos viviendo ahora mismo en una época en una segunda época dorada lo que pasa que ahora la forma de consumir anime es diferente ahora el hecho de que se pueda ver anime en plataformas vía streaming sin un producto físico a veces da la sensación de que no se está licenciando el suficiente anime sin embargo hay entre las distribuidoras nuevas que salen las que ya están implementadas y afianzadas en el mercado las diferentes plataformas que adquieren animes por su propia cuenta y compran también animes a otras distribuidoras la verdad es que tenemos un catálogo ahora mismo bastante potable bastante destacable tal vez la sensación que me queda es que si se licencia mucho título pero no se le cuida tanto como antes no se le hace doblaje a muchos de ellos etc es evolución o no es evolución tendríamos que discutir largo y tendido acerca de este tema pues en una especie de mesa redonda así que bueno no sé si algún día la haremos por ahora acabamos este vídeo ya no me enrollo más espero que os haya gustado así que nos vemos en otro vídeo hasta pronto amiguetes adiós no me enrollo más no me enrollo más